¡Estoy más que listo para esto! ¡Esto te enseñaré! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Mierdete! ¡No escaparás! ¡Me atrasaré! ¡Es el fin! ¡Sukunabicuna! 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 ¡Es el fin! ¡Sukunabicuna! ¡Sukunabicuna! ¡Sinkiedad! ¡Toma esto! ¡Hasta de perder el tiempo! Nada mal Creo que no tengo opción Vaya Voy por ti Si no Buen intento Buen intento ¡Mierdete! ¡No escaparás! ¡Mierdete! 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 ¡Mierdete!